Soy Marta, he hecho el Bootcamp Mobile y actualmente estoy trabajando en una empresa de metodología. Bueno, vengo del Bootcamp 0, que fue la primera experiencia que tuve con Kit Coding y bueno, fue tan buena experiencia que al final pues he repetido. Bueno, pues la verdad que desde el primer momento ha sido todo muy guay, porque al final tanto los profesores didácticamente han sido muy, muy buenos y luego aparte la comunidad que tenéis alumni pues también tiene mucho movimiento, la bolsa de empleo, el tema de los mentores y bueno, en general ha sido todo muy guay. Nada, me llevo pues mucha gente genial que he conocido, compañeros, profesores y bueno, también una forma distinta de enfocar los problemas porque al final con la programación te enseña mucho cómo ordenar tu cabeza y bueno. Pues le animaría a que lo hiciera, ¿no? No tienes nada que perder. Al final yo creo que la programación es, ¿cómo decirlo? Pues es una asignatura básica hoy en día, yo creo que es cultura general, si nos ponemos un poco... Para mí es cultura general, entonces bueno, pues animarle que puede salir bien, mal nunca va a salir, siempre va a salir ganando, va a coger nuevos conocimientos, entonces bueno, que ánimo y que nada que perder, ¿no? Es que nada que perder. ¡Suscríbete al canal!